¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Borderlands 3 Con su buen amigo Peter que en esta ocasión te enseña Cómo se desbloquea el logro del trofeo de Aceptamos Propinas Como pueden ver estoy en Sanctuary Si aún no llegas a Sanctuary es algo parte de la historia principal No es algo que puedas evitar o no Es más o menos como a las 2 horas que llevas en el juego Y debemos ir con Moxie Que simplemente aquí va a tener un tarro Y le debemos de donar ya sean 100 o 1000 de la moneda del juego Y una vez que le hayas donado en ese momento te botará el logro trofeo Si no te lo da al principio trata de donarle un poco más Al final del día yo lo hice ya en el endgame Pero lo puedes hacer muy pero muy al inicio Y técnicamente eso es todo Esto es de estos videos increíblemente cortos Que hacemos súper rápido Y que muy rápidamente puedes tener este logro trofeo Espero que te haya servido este video Si fue así ya sabes que ese like siempre hace la diferencia Como siempre yo soy tu amigo Peter Y hasta el siguiente video que tenga para ti de Borderlands 3 O cualquier video que tenga en el canal Que estés bien y hasta la próxima Bye bye